Vamos con un último apunte cultural porque la actriz Silvia Marzó imparte estos días un taller en la Universidad de Verano de Maspalomas. Esta profesional de la interpretación ha participado en más de un centenar de producciones de cine, de teatro y también de televisión. Precisamente en este curso enseña a los alumnos a diferenciar cómo se prepara un papel dependiendo de si es para una serie, para una película o para una producción teatral. En el teatro vas creando capa a capa el personaje. En el cine lo tienes que crear por dentro pero nunca desarrollarlo hasta que llega el momento del rodaje. Porque en el cine se tiene que producir el efecto, entre comillas, vida. Es decir, vivir la escena como si fuera la primera vez y es la primera vez.